Cambio de juego, Vicente Sánchez por la derecha, peligroso Vicente, ahí el centro, remate, gol, gol, queda como estatua el guardameta Osvaldo Sánchez. Este para marcar el uno por cero, pero qué gran pase de Vicente, ahí ganando la espalda la defensa de Chivas en el uno por cero, Paco Barón. El cambio de juego para este hombre Vicente Sánchez es extraordinario, después el Maza lo deja seguir, justamente no presiona y el Pato Araujo, aquí vemos, se fue, no estaba ni Johnny Magallón ni Diego Martínez. A primer poste el servicio va sobre el gol, gol de Chivas, el Maza Rodríguez se levanta a primer poste, gira la cabeza y hace el gol que pone el empate al cuadro Rojiblanco. Pero el servicio ahora fue exacto, justo de Ramón Morales, antes era la defensiva, ahora es el Maza. Pues ahí está el gol, es una jugada, balón parado, es una jugada de táctica fija, aquí vamos a ver la repetición, ya se mueve el Maza y nadie llega para marcarlo. Él anticipa perfectamente, aparece tarde, Da Silva, mira ahí está el movimiento, lo vemos como se anticipa perfectamente y entre los dos defensas les gana para rematar. El centro va con el efecto hacia el Bofo, con ese movimiento se quitó a Da Silva, servicio largo buscando aquí a Paulo. La marcación de Cruz Alta, viene Alberto Medina, el toque atrás, el Bofo, gol, gol. Gol de Chivas, el toque abajo, raso, el disparo del Bofo, pierna izquierda, gol de Chivas. Pero en la jugada la inicia el Bofo, la toca sobre Alberto, recorta y atrás, en esa diagonal que siempre mata, el disparo de pierna izquierda para este hombre que hace el gol. Y Armando Archundia Tellez le dice, vámonos. Golazo, es un golazo, es un golazo del Bofo Autista, una gran jugada de parte de Guadalajara. Bien dice Paco, la inicia el Bofo con este trazo y la virtud del Bofo es que acompaña, acompaña Alberto Medina. Y Alberto lo ve y se la tira ya el Bofo que no tiene marca, el más cercano era Miguel Almazán. Y ahora sí la resuelve de primera intención, no de taconcito como la hizo en el primer partido o en este segundo encuentro queriendo hacer.